Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí les traigo un asombroso mapa de carreras hecho en el Forge de Halo 5 Guardians pero no son carreras convencionales ahí con carritos normales con un mongo no 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 esto va a otro nivel usan los pot racers quien vio la película de Star Wars episodio 1 pudieron ver que jugaban como carreritas con estos autos como que vuelan son como naves pero no van en el espacio simplemente flotan un poco sobre la arena y también creo si no me equivoco que hay un videojuego que solo se trata de carreras en estas navecitas y bueno lo que hicieron aquí fue buggear un ghost con estructuras en forma de estas navecitas y cuando juegas con muchas personas se pone bastante divertido en la película donde jugaban carreras era como arena aquí también recrearon más o menos este estilo esta ambientación y está muy divertido antes de acabar el vídeo quería mandar unos grandes saludos a santiago repilero otro saludo a adrián garcía y por último un gran saludo a renzo carrenzo my name is john cena ya saben que en la descripción del vídeo estará toda la información para obtener estos mapas y jugar carreritas en la descripción estará el nombre del autor el nombre del mapa y si ya me tienen agregado lo podrán encontrar en mis archivos marcados espero les haya gustado este vídeo si es así por favor déjenme su super like suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima mi mam